Cristian Nodal, alerta con demandas de integrantes de la banda, cuidado con pago de impuestos, cuidado con alrededor tuyo porque puede tener algún problemita de una demanda, algo que vaya a traer en puerta, Cristian Nodal de pago de impuestos o una situación. Cristian Nodal, alerta con demandas de integrantes de la banda, cuidado con pago de impuestos, cuidado con alrededor tuyo porque puede tener algún problemita de una demanda, algo que vaya a traer en puerta, Cristian Nodal de pago de impuestos o una situación. Cristian Nodal, alerta con demandas de integración. Se ha embarrado en este llamado fraude. Y en ese caso, Filip, resulta que podría haber cárcel para todos los involucrados. ¿Por qué? Porque es un asunto muy delicado, muy fuerte, que involucra además mucho dinero. Entonces es un tema. A menos, me dicen los abogados, que a menos Universal Music haya decidido demandar por el medio civil, por lo civil, ahí podría ser diferente y no podría ser forzosamente cárcel. Me dicen que si fuera por lo civil, el incumplimiento de contrato lo resuelven con penas bastante altas, ¿no? Económicamente hablando, más los daños, perjuicios y obviamente la separación ya está de Nodal de la compañía, que esa ya está más que clara. Pero también tendrán que ver las ganancias lícitas que dejó de percibir. Y también esta demanda no solamente se queda en eso, también podría afectar el nuevo contrato que tiene con Sony Music. ¿Por qué? Porque obviamente Sony Music, al saber que está demandando la anterior disquera, pues se le van a prender los focos rojos y va a decir, tengo que checar cómo estaba el contrato de ellos, cómo está en mi contrato, qué hay, qué pudieran hacer acá también o qué no pudieran hacer. Entonces tienen que ver para también protegerse, porque al final, o si se lo hicieron a uno, se lo pueden hacer a otro y a otro y a otro, ¿no? Si es que fue así. Pero también es raro que Sony Music no haya investigado a fondo cómo estaba la situación, porque ya había pleito con Universal. O sea, esto no es de hoy, ya venían arrastrando desde hace cuánto este problema y que Sony no haya hecho nada. Todavía estaban en la disquera y si todavía se estaban manejando estas cosas, pero de que hay posibilidades al final, hay posibilidades de que Nodal pudiera también estar embarrado junto con los papás y de que los tres pudieran ir a dar al tambo, hay posibilidades. ¿No? Qué fuerte. Como también hay posibilidades de que si la disquera demuestra que efectivamente tienen la razón y ellos se pasaron de listos, pues efectivamente también tendrán que pagar una cantidad de dinero tremenda por todo lo que se hizo ilícito, ¿no? Todas las ganancias que tuvieron ilícitas. Que qué terrible. Qué terrible.